¿Qué te ha parecido el simposio? Pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce totalmente o que no se aplica tan de forma común y se me hace muy complementario, complementa todo lo que ya estamos viendo. Fabuloso, ha estado una información que nunca en mi vida esperé conocer. Los maestros están a la altura y estoy muy contento y entonces voy a estar regresando año con año. Me ha sido muy complementario porque en realidad la taxonomía de las especies, de la clasificación de las plantas es muy amplia y para hacer una síntesis de más de 10 mil, 15 mil o 40 mil especies diversificadas, creo que ha sido muy aterrizado, muy puntual información. Es interesante porque vemos otra perspectiva de otro país, otro estilo de manejar la homeopatía, de utilizar las plantas, de utilizar los conocimientos, pues igual de Hahnemann, al igual. Y lo interesante de ella, pues lo que comentaban al inicio, que nada más es el organón y un libro de ella, los únicos que están traducidos al hebreo. Al hebreo, entonces es algo interesante conocer y ampliar más nuestra visión homeopática. Pues mira, se me ha parecido muy interesante, tiene como mucho contenido muy innovador, de repente sí es así como que mucha información y digo, ay caray, espero que me déjame lo organizo, pero sí es muy, muy interesante, muy, muy innovador. Me ha parecido excelente la ponencia, pienso que es magnífico, la admiro porque ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar, a hacer la conexión con evolución y con, de una forma más holística, la homeopatía. Y yo pienso que todos los homeopatas necesitamos eso, abrir nuestra mente a ver la homeopatía como lo que es, es una cosa hermosa, grandiosa, maravillosa. Y estoy muy contenta de haber venido, vine desde Washington al Congreso, al simposio y la verdad me encantó, me encantó. Mi esposo no es homeopata, es paramédico. Él es el área de medicina, pero nada que ver con homeopatía. Y esto le ha abierto muchísimo, muchísimo. Ahora ya podemos poder platicar, porque no, ni platicábamos de homeopatía, él era otra corriente. Y pienso que la forma como planearon el simposio fue maravilloso, porque empezaron desde los comienzos de la homeopatía, cómo nació, como una recordatoria de todo. Todo y la verdad muy respetable, todo el trabajo muy profesional. Me parece un simposio maravilloso, la ponente con una trayectoria muy interesante. Con esta sensibilidad de las plantas, es algo que aporta mucho material nuevo para mí. Es un simposio lleno de sorpresas y de mucha información que me va a servir a mí para aplicar en la consulta y con mis pacientes. Muchas gracias por este simposio hermoso. Hola, ¿qué tal amigo, amiga, que te gustan nuestras videocharlas? Hoy tenemos un tema sumamente interesante para ti. Hoy vamos a platicar sobre dos medicamentos muy, muy, muy efectivos, sobre todo para esta temporada. Doctor Belisario, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Gracias. Exactamente. Entonces, bueno, ahorita, porque creo que no te estás como escuchando, pero ahorita le vemos. Sí, vamos a platicar de estos dos medicamentos, de Eparzulfur y Eufrasia. Vamos a comenzar como con estas características y estas diferencias de estos medicamentos y con algunas comparaciones. ¿Cierto, doctor? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, bien, pues, dice la materia América, en el caso del libro de los K-Notes de medicamentos del doctor Roger Morrison, que eufrasia es uno de nuestros medicamentos más importantes para la coriza y la fiebre de heno, ¿no? Justo lo que estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esta eufrasia para esto que dice el doctor Roger Morrison? A ver, lo que pasa es que estaba leyendo los comentarios, perdón, doctor, de que usted no se escuchaba, pero que ya se oye. Entonces, muy bien, ya se oye. Entonces, ¿nos quieres volver a repetir la pregunta? Porque no te la escucharon. Sí, estaba comentando que empezamos con un extracto de unas preguntas que se hicieron en aquel simposium donde tuvimos aquí a la doctora Mijal Yaquir, que vino a explicarnos el maravilloso mundo de las plantas. Y esto es porque precisamente con el tema del simposium de este 2024, tienes una noticia importante que darle al auditorio. Así que ahorita que lleguemos a la parte de la lectura de los comentarios, ya podrás platicar con el auditorio acerca de esta sorpresa. Y decía que eufrasia, el doctor Roger Morrison dice en sus keynotes de medicamentos que eufrasia es nuestro principal medicamento, uno de nuestros principales medicamentos para la coriza y la fiebre de heno. Justamente lo que estábamos platicando tú y yo antes de entrar al aire, ¿te acuerdas? Estábamos hablando precisamente acerca de esto. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este medicamento que dice la materia médica especial para la coriza y la fiebre de heno? Bueno, para que me oigan, porque no sé si me oyen, déjame, lo arrimo más vale, porque no sé si me oigo por el micrófono de la computadora o me oigo por el micrófono de acá. Para mí hay dos medicamentos fabulosos, fabulosos, bueno, tres, vamos a agregarle un tercero, pero así, dos, dos así de exquisitez, uno es alien cepa del que platicamos la semana pasada y el otro es eufrasia. Normalmente, como estábamos platicando antes de entrar a la videocharla, estábamos comentando, el doctor y yo, que, más bien dicho, el doctor me estaba comentando que eufrasia es uno de los medicamentos que se utiliza para finales de invierno, ya así comenzando como la primavera, y si ustedes observan, más o menos es en esta temporada. Y déjenme decirles, ustedes sabían, más o menos, como del primero de febrero a como hacia el día 15, es como la temporada donde el planeta Tierra, o por lo menos en este año, la temporada de este año es cuando la Tierra está más lejos del Sol, y si se fijan, nosotros decimos febrero loco y marzo otro poco. ¿Por qué? Porque la Tierra está un poquito más alejada, o es el punto más alejado de la Tierra hacia el Sol, y sentimos un clima raro, vamos a decirlo así, como un poco más extraño de lo normal, un poco más seco, un poco más raro. Entonces, eufrasia tiene esta característica, igual que Eparzulfo, de lo que vamos a platicar. Eufrasia con sus dos ojos sabe cuándo va a comenzar la cuaresma. ¿Por qué eufrasia sabe con sus dos ojos que va a comenzar la cuaresma? Porque tiene esta sensación de frío seco, vamos a decirlo así, o estos vientos fríos. En eufrasia sería, no, perdón, en alien cepa sería lo que lo enferma los aires fríos que bajan de las montañas. En eufrasia lo enferman los vientos cálidos. ¿Cierto, doctor? Cierto, cierto, correcto. Normalmente en la consulta homeopática pensamos en eufrasia. Siempre que hay estos problemas de coriza, bien lo decías tú, pero sobre todo los cuadros catarrales que tiene eufrasia, todos sabemos que son más ubicados en problemas de los ojos. Más que alium cepa, más que pulsatila, más que, no sé, sabadilla, por ejemplo, que son medicamentos que tienen todo este tipo de problema de coriza también, de fiebre de heno. Eufrasia parece que los ojos son el punto central, ¿no?, de su patogenesia. Y bien lo dices tú con respecto a esta sequedad que siente y que sabe perfectamente que ya estamos aproximándonos, ¿no?, al tiempo de cuaresma, que represente el tiempo de cuaresma también la temporada de primavera, ¿no?, de alguna manera. Ajá. De algún, ¿de acuerdo? Bien, eufrasia, este, lo, lo, lo estábamos comentando, como lo decías tú ahorita, que pareciera que estos medicamentos de los que hemos estado hablando, por ejemplo, fósforo, allium cepa, una semana anterior, ¿quiénes fueron? ¿Te acuerdas? Era, fue allium cepa y fósforo. Pero una semana anterior de allium cepa y fósforo hablamos de, este, justicia. De, no, justicia y brionía, ¿no? Y, no, no, hablamos de brionía y alguien más, y luego antes de justicia y de equinacia. Equinacia, ajá. Los medicamentos que estábamos hablando. Este, afuallium cepa y brionía, hasta donde me acuerdo. Todos estos medicamentos tienen, este, como que mucho uso durante el tiempo invernal, ¿no? En todo momento, pero esta característica específica de eufrasia que agrava por el vientecito caliente, por el viento cálido, incluso muchos pacientes que necesitan eufrasia, llegan a tener los síntomas de coriza, fiebre de heno, cuando entran a su casa. Porque adentro está, está, está tibiecito, está calientito, afuera está un poquito más frío, ¿no? Así que, por eso platicábamos o decíamos que este medicamento es más para el tiempo en el que ya se está terminando el invierno, que pudiera ser finales de, mediados de febrero, como estamos ahorita, y ya empezamos a acercarnos a la parte del tiempo de primavera, ¿no? Además que en el tiempo de primavera, pues tú bien lo sabes, este, hay un montón de polen en el ambiente, mucha tierrita que se levanta con estos vientecitos de febrero y de marzo, ¿no? Y que ahí los ojitos de eufrasia están ahí dispuestos para captar todo este tipo de situaciones, de problemas. Sí, así es, Doc. Miren, déjeme decirle también de eufrasia, vamos a decirlo así, como en esta temporadita de... de vientos, ¿no? Y de seco, ¿no? Porque ahorita, si ustedes han visto las noticias, hay como una urgencia o hay como una alarma que la mayoría de las presas de México, ¿no? A nivel nacional, están casi por debajo del 50%. Unas más, unas menos, pero la gran mayoría estamos con cierta escasez de agua. Entonces, en teoría, vamos a decirlo así, estamos entrando como en una temporada de secas. Entonces, la tierra está seca y vamos a decirlo así, nuestras mascotas o aquellos dueños o papás de mascotas que los llevan al metropolitano y se van sin su bolsita o su kleenex o su papelito de baño y se llevan a pasear a su perrito y su perrito se hace del popis, ¿no? Y uno dice, pues bueno, lo va a enterrar o por lo menos le va a echar tirrita o algo, ¿no? A veces se les olvida, ¿no? Ahí se les olvida. Entonces, ¿qué va a pasar con esa popis? Pues se va a secar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con estos vientos? Pues tarde que temprano se va a hacer polvitos a popis y en algún lugar va a terminar. Exactamente. ¿Dónde termina? Pues en nuestras vías respiratorias. Si nos va bien. Porque si nos va mal, termina en un ojito. O en los dos ojitos. Y ese clima, ese clima lo percibe Eufrasia como ustedes no tienen una idea. ¿Por qué? Porque a lo mejor se viene este ventaval, vamos a decirlo así. El ojo es húmedo, ¿no? Entonces recibe como este polvito, siente como esta resequedad, ¿no? Entra a su casa, su casa está cerrada, ¿no? Está con el aire viciado, con lo que habíamos platicado. Y empieza a sentir los ojos arenosos en este clima cálido. Ambos, ¿sí? Ambos. En esta temporada, cuando vienen estos vientos cálidos o cuando te da esta sensación como de calor y frío, no sé si usted ha ido a Melaque, al mar. A Melaque, Melaque. Sí, sí lo conozco, pero no recuerdo si alguna vez en esta temporada. Creo que ha sido verano, ha sido verano, no ha sido primavera. Ok, ¿ha sido en invierno? No. ¿Como para diciembre? No. Ok, es un reto, es una prueba, ¿no? Bueno, en Melaque, vamos a decirlo así, en esta temporada que está haciendo aire, o en invierno, vamos a decirlo así, tú te metes y sientes como una corriente de agua fría, y luego como una corriente de agua caliente. Y depende de cómo te muevas, es como sientes como el agua fría que te pasa por los pies, y luego como una corriente de agua caliente que te pasa por más arribita. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. O sea, y sientes la corriente de agua fría y de agua caliente, pues así como esa mezcla, pero que no está como muy bien mezclada, sino como que sí hay como una separación de temperatura del agua. Más sin embargo, si tú vas a Puerto Vallarta, no tienes esa sensación, el agua está pareja, la temperatura es pareja. ¿Sí me explico? Ok. Pero no sé por qué ahí en Manzanillo, en Manzanillo o en Melaque no lo es, o sea, sí se siente como esa diferencia de temperatura. Y si no me creen, vayan. ¿No? Y si no me creen, vayan, ¿no? Pues espero que no haya sido un surfurcito que te haya metido a la modulia. No, pues deje de eso. No, ya me puso a pensar por qué sentí el agua calientita, ¿no? Entonces, no. Vaya, es un surfurcito que sintió el agua fría y le dieron ganas. Ah, sí, 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 por cierto, era lo que estaba platicando el doctor Belisario hace ratito. Déjenme decirles que hay un medicamento y es más, coméntenoslo. Al primero que no lo comente, le vamos a regalar un libro, ¿le parece, doctor? Sí, claro que sí. Que, por cierto, fue Brenda la que se ganó el libro la semana pasada. ¿Ok? Brenda Velasco o Velázquez, algo así. Sí le mandó el dato don Andrés, ¿no? No, no me lo ha mandado, pero me imagino que sí, sí debe de estar a punto de comunicarse, de mandar mensaje con su dirección para podérselo enviar. Ah, bueno, muy bien, pues bueno, igual a quien me comente cuál es ese medicamento que se lavan las manos y le dan ganas de hacer pipí. Sale, doctor, que a usted y yo ya lo sabemos, ¿cierto, no? Exactamente. Al primero, al primero, al primero que comente, le regalamos un libro. Ok. ¿Sale? Perfecto. Y claro que sí. Bien, pues, esta característica de este cuadro catarral, cuadro gripal de eufrasia, tiene, tiene la característica, valga la redundancia, de que la coriza, el escurrimiento nasal es suave, pero, ¿me está escuchando? Ahí está, ahí está. Ajá, el escurrimiento nasal es suave, pero el lagrimeo es bastante acre, ¿no? Esa es la característica que tiene esta, este medicamento. Normalmente vamos a encontrar a los pacientes eufrasia con este cuadro de gripa y los ojos rojos, enrojecidos, ¿de acuerdo? Los párpados muy irritados, incluso ya no quiere estarse tallando con un clínex, con un papel, precisamente porque siente muy irritada toda esa parte, incluso esta irritación, en dado caso de que el cuadro de gripa le dure más de una noche, le va a provocar muchas lagañas. Y eufrasia va a estar totalmente lleno de lagañas. Dice la materia médica que tiene ojos ardientes, irritados, que tiene mucha fotofobia e intenso parpadeo, justamente por este ardor que le está provocando ese lagrimeo, ¿no? Esa es nuestra, nuestra querida eufrasia. Ajá. Sí, ya alguien comentó que sí se sienten esas corrientes de agua. Ok. En invierno. O sea, ¿qué hago de? Yo me acuerdo, yo me acuerdo que estabas así nadando y de pronto, ¡ay, ay, ay! Y de pronto, Que bueno, ¿por qué lo comentaba? Porque vamos a decirlo así, si es frío, frío, quien se enferma es saliuncepa o aconitum, vamos a decirlo así, pero si es cálido, cálido, el que se enferma es eufrasia. Si es caliente, caliente. Y como por darles un ejemplo, que es el medicamento que vamos a ver enseguida, de eparsulfur, eparsulfur es tan exagerado, exagerado, pero tan exagerado, pero tan exagerado, pero tan exagerado, con el frío, que es la gente que vemos sobrecubierta. O sea, que trae ropa sobre ropa, y sí está fresco, pero no está haciendo tanto frío. Entonces, eparsulfur normalmente es de las personas que toleran un poquito más de temperatura de lo normal, vamos a decirlo así. O sea, ellos viven contentísimos en esos lugares como muy, 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 muy calientes. Sí. Pero, eufrasia no. A lo mejor, va a visitar al tío, la tía, y el tío es eparsulfur, llega, llega eufrasia a visitarlo, y la casa va a estar como horno. Así literal, como horno, o sea, calefactor tras calefactor, ¿no? Exacto. O calentón, no sé cómo le digan, calentón o algo así, ¿no? O estufa, ¿no? O estufa, calefacción, ¿no? Calefactada, va a estar su casa calefactada. Entonces, va a entrar y ¡pum!, va a sentir este como golpe de calor, vamos a decirlo así, y es lo que enferma o irrita a eufrasia. Va a comenzar con esta sensación de resequedad en los ojos, o como estos ojos arenosos, ¿no? Y se van a poner a platicar el miércoles a dónde van a ir. Van a irle a regalar esa caja de bombones a la novia, o van a ir a ponerse ceniza. ¿Usted qué cree, doctor? Híjole, eufrasia, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, porque este miércoles es miércoles de ceniza, ¿sí sabía? Yo creo que sí, yo creo que van a ir a poner, eufrasia va a ir a ponerse ceniza, porque ya está sintiendo los ojos arenosos, entonces, no se le va a pasar el día de que ya está empezando la cuaresma. Entonces, él ya sabe que la cuaresma viene, ¿no? Y hay que hacer algún sacrificio. Entonces, sí, ya le está avisando, ya vio que es la temporada, ya está avisando, ya está avisando. Exactamente, así es. Bien, eufrasia también, en estos cuadros gripales, tiene tos. Y tiene una mejoría, ¿verdad? Que podemos asociarla con otro medicamento, nada más que la tiene al contrario. Por ejemplo, la tos de eufrasia es solamente durante el día y mejora cuando va a acostarse. A diferencia de drosera, ¿no? Que dice en nuestra materia médica, que es el medicamento que le empieza la tos en cuanto la cabeza siente. La cama. Bueno, la almohada, pues. La almohada o la cama, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos encontrar eufrasia, digo, este, drosera también un medicamento de vías respiratorias, de tos, ¿no? Lo sabemos por esta tos como de perro, como de foca, dice la materia médica. Pero encontramos esas diferencias. Si el paciente nos dice, cada vez que pongo la cabeza en la almohada que me voy a acostar, me empieza la tos, estaría indicado drosera. Pero al contrario, si el paciente dice, tengo tos todo el día, ah, pero puedo dormir bien porque en cuanto me acuesto cesa la tos. Entonces, ahí está eufrasia, ¿verdad? Pidiendo su prescripción. Ajá. Bien. Y creo que tenemos ya algunos mensajes. Ajá. Voy a darles lectura. Muy bien. A los que han estado llegando, por ejemplo, Lourdes Sánchez Montes dice, hola, buenas noches, maestro Javier Vidales, Belisario Domínguez, excelente tema. Muchas gracias por compartir. No, gracias a ti. Gracias por estar presente, como siempre. Lourdes Godoy Hurtado dice, hola, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Yadis SSZ dice, hola, doctores, muy buenas noches. Buenas noches, Yadis, espero que te esté gustando mucho la transmisión. Taz Day dice, hola, mis queridos mentores, un saludo y un fuerte abrazo para todos mis colegas desde Colombia. Gracias, Daisy, un fuerte abrazo hasta la bella Colombia. José Lighton Moreno dice, gracias, excelente información que brindan siempre, un estilo muy particular de enseñar, un abrazo cordial, bendiciones. Muchísimas gracias, José, por tus buenos deseos. También Jacqueline Tamayo que dice, hola, buenas noches. Y Sagi Ruiz Quintero que dice, Nepeta Catarina, excelente, excelente, en lugar de Aliumsepa. Muy bien, Nepetia Cantarina. Hay que observar de este medicamento, cuáles son los síntomas que caracterizan el medicamento para su prescripción. Muchísimas gracias, Agri, por tu comentario. También tenemos a Katiuska Jauregui que dice, dice, si se sienten las corrientes, si se sienten las corrientes en invierno, refiriéndose a el comentario que estabas haciendo de Melaque. También manda salud desde Zapopan. También Alejandro González Alemán dice, Creosotum, Creosotum seguramente para ese síntoma que decías, que se lava las manos y tiene ganas de orinar, pero no recuerdo si Creosotum está en esa rubrica. Estoy revisando, fíjate que sí, estoy revisando en el, ah, bueno, déjame ver si puedo compartir el síntesis app, pero si no, en el síntesis app la rubrica es, es mente, perdón, es que necesito un poquito más de zoom, doctor, o un poquito más de brazo, espérenme. Ok, sigo leyendo de mientras. Amanda Micaela dice, hola, buenas noches, doctores Belisario Domínguez y Francisco Virales. Buenas noches, Amanda. Luego Alejandro González dice, Sorinum, Sorinum comparte lo mismo que Epar también, se supercubre. Muy bien, perfecto. entonces, sabes que yo creo que vamos a tener que cambiar la pregunta, porque no, no, no he leído la respuesta. La rubrica es, vejiga, micción, urgencia de orinar, agua. ¿Sí? Oyendo correr, agua, o poniendo las manos en agua. Esa es la rubrica. Ajá, y es, déjame ver cómo se llama este. Dice Anita Rose, dice, presente, saludos maestros, gracias, 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 Anita, muchas gracias también. Gracias a ti. Uno es Asimina, Asimina, el otro es, ver, es que no son así como muy comunes, ¿no? ¿Sí? Amamelis, Creosotum, Lisinum, creo que es, Sulfur, Lisinum y Sulfur está con cuatro puntos, y Sissigium, me imagino. Bien, pues Alejandro González Alemán contestó que Creosotum, Ajá, Creosotum es uno de estos medicamentos, claro, nosotros estábamos haciendo más bien chiste de, no Sulfur, Ajá, cochinote de Sulfur, pero bueno, Alejandro González contestó de manera correcta al decir Creosotum, es uno de los medicamentos que pertenece o que tiene ese síntoma, así es que Alejandro, ya te ganaste el, el, ¿cómo se llama? El libro. El libro. El libro de esta semana, exactamente, no sé si tengas o puedas ver en una videoconferencia anterior, mi teléfono, para que me puedas mandar un mensaje de texto, reportándote, y ahí nos ponemos de acuerdo para podértelo mandar hasta la puerta de tu casa, así que muchísimas, muchísimas felicidades, ya dice, se dice, no pasaron completo mi saludo, ya dice, ahorita lo, ahorita lo revisamos, dice Blanca Estela, buenas noches, maestro, saludos, buenas noches también, Emanuel Márquez contestó, Licopus, Virginicus, y Marta Alicia Mesa, dice, buenas noches doctores, gracias por compartir, tan amena y valiosa información, saludos y bendiciones, también Joel nos manda un saludito, y dice, Joel, gracias, son ustedes la materia médica, gracias, no tanto, pero sí, tratamos un poquito de, pues bueno, ayudarles a, este, ¿cómo se llama?, a llevarles un poquito de información, aquí está el mensaje completo de Yadis, que decía, hola doctores, muy buenas noches, doctor Belisario, qué gusto verlo de regreso, un gusto saludarlos, desde la ciudad de las niñas y los niños, me anoto para el peluche, que dijeron iban a regalar, ahí está, el peluche, muy bien, pues bueno, vamos a continuar, con el siguiente medicamento, ya nada más para cerrar, con eufrasia, es un medicamento que está muy indicado para las asmas alérgicas, para la fiebre de heno, estas corizas, estos cuadros catarrales, no, este, incluso puede, puede servir para conjuntivitis, no, acuérdense que los síntomas principales de eufrasia están en la parte de los ojos, y la iritis, pero antes de utilizar eufrasia, si no sabemos, yo creo que es mejor que nos pongamos en contacto con un homeópata calificado, que va a poder observar todas estas diferencias, y va a prescribir el medicamento específico justo que necesitamos, ¿estás de acuerdo Javier? Sí, 100%. Muy bien, y qué les ibas a decir con respecto al simposium, cuál es la sorpresa que tienes para todo el auditorio, con respecto ya al simposium 2024 que se llevará a cabo, al parecer este año, en el mes de octubre, vamos a adelantar un mesecito, cuestiones de itinerarios y de horarios de nuestro invitado este año. ¿Qué le parece si primero, primero nos platica de su curso, que empieza el 21? ¿O cuándo empieza? Ok. Ya ve, hasta el sistema se congeló tantito. Comentarles que el curso que empieza el 21, el 21 de febrero, este es un curso de radar 10, estoy teniendo un poquito de mal internet en este momento, pero espero que no se vaya a la comunicación. El curso es de radar 10, este, y va a empezar el día 21 de febrero. Está el costo en preventa, para todos los que son miembros de la asociación homeópatas puros, un costo de 2,900 pesos. De 3,900 costo inicial, la asociación civil homeópatas puros está, este, ¿cómo te dije la palabra? Es este, está, está subsidiando con mil pesos a todos los asistentes, para que les cueste 2,900 pesos, y los que no son miembros de la asociación civil, también la asociación civil los está subsidiando, con un 25% de descuento, ¿de acuerdo? En este curso, así que llamen por teléfono, a los teléfonos de aquí de la escuela, y aparte en su lugar, el curso va a ser totalmente virtual, y van a ser los miércoles y los viernes, de las 7 a las 9 de la noche, y vamos a estar por 8 sesiones, o sea, 4 semanitas, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la noche. Bien, ahí está. Gracias, gracias Doc. Ok, para que se vayan preparando, este año viene el Dr. Ashok, fechas, es en octubre, para que lo vayan tomando en cuenta, en octubre, el primero de marzo, el primero de marzo, o los primeros días de marzo, comienza la pre, pre, venta, de boletos, para el evento. Entonces, si les interesa el simposium, ya saben, en el, las primeras semanas, la primera semana de marzo, comienza la pre, pre, venta, de boletos. Así es, parece que el Dr. Ashok Borcar, nos traerá, como tema principal, las patologías, de riñón, ¿cierto doctor? Ajá. Así que, digo, si tú quieres aprender, acerca de lo que el Dr. Ashok Borcar hace, para curar a todos estos enfermos, principalmente con problemas de riñón, ¿no? Yo creo que debemos de tener, esa información, no nos la debemos de perder, por nada del mundo. Así que, estén al pendiente, vamos a informarles, un poquito más adelante, ¿no? Y ojalá, tengamos ya pronto aquí, el videíto, del mismo Dr. Ashok Borcar, haciendo la invitación, a nuestro evento, de este 2024. Bien, pues, el siguiente meditamento es, Epar Sur Sur, ¿ibas a decir algo? Sí, nos falta algo doctor, nos falta algo, pero no me acuerdo que es doctor. Ok, pues si quieres ahorita, le seguimos con Epar, y ahorita... No, ¿sabe qué? Ya me acordé que es, ¿se acuerda que en la semana, nos llegó una... Esto no es pagado, vamos a decirlo así, es de amigos, es de compas, es como para compartirte, esa información valiosa, que nosotros tenemos para ti. Y porque te puede servir, si eres estudioso de la homeopatía, Orgone, está haciendo una venta de garage, de garage, o de garage, de libros. ¿Sí es cierto doctor o no? Sí es cierto, así es. No sé de qué fecha, qué fecha, porque, bueno, yo nomás vi la promoción, y dije, ay, va a estar bueno, de hasta, hasta del 50% en algunos libros, entonces, si a ti te interesa, ¿no? Si te interesa adquirir, o comprar alguno de estos libros, ¿no? Ponte en contacto con Orgone System, ¿es? Orgone System. Orgone System. Tecnología. Ajá. Y, ven, ve si tienen el libro que necesitas, para que lo compres, baratón, ¿no? Baratón. Que iba a ver si tenías un número de teléfono, pues, yo no pierdo nada, acuérdense estos de amigos, no es así como, yo no les estoy vendiendo nada, ¿no? Pero, si les sirve, pues, ahí está. ¿Sí? Nada más déjenme ver si, sí, sí, si consigo el número, le digo. Perfecto. Bien, pues, el siguiente medicamento que vamos a hablar, ¿no? Que tiene que ver también con estos problemas de vías respiratorias, es Eparzulfur. Eparzulfur, tiene como característica principal, ya lo dijiste tú, que, tiene una alta vulnerabilidad, dice la materia médica, o sea, es una hipersensibilidad, no nada más en la parte física, sino también en la parte mental y emocional, muy alta. O sea, Eparzulfur, siente los dolores mucho más, que cualquier otra persona, o que cualquier otro medicamento, ¿no? Dice el doctor Roger Morrison, que es exquisitamente sensible a todo tipo de dolor, y con frecuencia parece quejarse grandemente, fuera de proporción, a su enfermedad o lesión. Eso es lo que dice el doctor Roger Morrison. Eparzulfur, o sea, cualquier dolorcito lo va a sentir y se va a quejar en extremo Eparzulfur, a diferencia probablemente de otros medicamentos que sí sienten dolor, pero que no tienen tanta esta hipersensibilidad. Así que esto es lo que caracteriza a Eparzulfur. Esta reactividad, ¿no? Ya lo vemos incluso cuando leemos la materia médica de Sulfur, todos los síntomas a nivel mental, que son síntomas muy violentos, pueden estallar en cualquier momento, justamente por esta gran reactividad que tiene el medicamento. Y para cuestiones de vías respiratorias, pues no se iba a quedar nada atrás. ¿De acuerdo? Eparzulfur, a diferencia de Eufrasia, sí es este medicamento que va a grabar por el aire frío. Ese que dice Javier, viene de las montañas, el aire frío que baja de las montañas, ¿no? No sé si se fijaron, por ejemplo, aquí en el territorio nacional, en la República Mexicana, ayer en la tarde entró un nuevo frente frío, y por lo menos aquí en Guadalajara. Nosotros nos dimos cuenta porque el día estuvo totalmente nublado y en algunas partes de la ciudad cayeron unas pequeñas gotitas, unas pequeñas chispitas de lluvia. Claro, no duró mucho, ¿no? Pero sí estaba corriendo este aire frío y como estaba nublado, se sentía un poquito más que había descendido la temperatura. Bien, esos frentes fríos justamente provienen del norte de nuestro continente, ¿no? todos estos lugares en los Estados Unidos, bueno, aquí en México, ¿no? En la parte de Chihuahua, en la parte de Monterrey, que tienen montañas bastante altas, y luego todavía un poquito más arriba, en la parte de los Estados Unidos y Canadá, que son territorios muy montañosos y muy nevados, de allá vienen todos estos frentes fríos que vienen recorriendo de manera vertical o de manera, ¿cómo se llama? A 45 grados en muchas de las veces el territorio nacional, así que este viento frío es el que va a agravar mucho a Epar Sulfur. Dice la materia médica que Epar Sulfur es uno de los medicamentos más friolentos de la homeopatía, ¿no? Y justamente platicábamos hace un ratito acerca de cómo lo podemos observar, ¿no? Con respecto a sus formas de ser cuando va a acostarse, Javier. ¿Qué nos puedes decir de Epar Sulfur cuando se va a ir a acostar y este frío tan grande que siempre está teniendo? Sí, de hecho, estábamos platicando un poquito antes de comenzar la videocharla sobre que nosotros podemos distinguir fácilmente, fácilmente, porque vamos a recordar que Epar Sulfur es la combinación de dos personalidades homeopáticas, una es calcárea carbónica y la otra es Sulfur. Sulfur tiene síntomas similares a Epar Sulfur, no iguales, similares, pero ¿cuáles serían como las diferencias? Sulfur normalmente es como más guandajón, vamos a decirlo así, tiene una sensación de ardor en las plantas de los pies y es caluroso, caluroso, calurosito, ¿no? De hecho, si siente calor, le pica la piel, o sea, el cuero cabelludo y yo creo que a este Sulfur, o a la mayoría de estos Sulfur, nosotros le debemos la fama de tener comezón siempre allá donde les platiqué, ¿no? Pero no todos, solo Sulfur, ¿sale? Ok, estoy aclarando, y no todos, algunos, cochinones, cochinones, ¿no? Entonces, Sulfur cuando se va a acostar a dormir, saca los pies de la cama, no tolera como estarse tapando o cubriendo, y Epar Sulfur lo vamos a ver totalmente, totalmente cubierto, totalmente tapado, ¿no? O, no sé si a ustedes les ha tocado, es la gente que duerme como tamal, o momia, vamos a decirlo así, ¿no? Hasta la cabeza tapada, todo tapado, así, es esa exageración, esa sensación térmica, porque Epar Sulfur es hipersensible, así, hipersensible, hay un medicamento, que tiene la tos de foca, a ver quién se acuerda, que me lo comente, y si te acuerdas, pues dale me gusta, ¿no? Y si me, si me siguen convenciendo, vamos a decirlo así, regalamos otro libro, doctor, pero si, si nos ayudan a compartir el video, ¿qué le parece? Ok, muy bien. Si, si nos ayudan a compartir el video, ahorita me fijo más o menos, en cuántas compartidas vamos en, en Facebook, y ya les digo, ¿cuál es la meta? La meta de la semana pasada, era llegar a 30 veces compartido, si esta semana, lo duplicamos, regalamos otro libro, ¿sale Doc? Para alguno de, para alguno de los, de los que compartieron el, el video, en Facebook, entonces, Epar Sulfur, normalmente va a estar así como tapado, así como cubierto totalmente, y la tos, vamos a decirlo así, la tos de perro, ¿cómo sería la tos de perro doctor? Pues, esta tos como muy profunda, muy metálica, ¿no? Muy, así hace más o menos, ¿no? Como tos de perro, yo identifico, fósforo con esta tos, pero de dos, ¿no? Con una tos así como extraña, o de espongia, de hecho, ¿no? Espongia, es la tos de espongia, más bien dicho, es la tos de espongia, también la puede llegar a tener, Epar Sulfur, de hecho, déjame decirte, que la semana pasada, que fuimos de cacería, de muñelocos, estábamos en el cine, en el cine, hay como una tira de sillones, para masaje, entonces, nos sentamos, y le ponemos siempre nuestras dos moneditas, de cinco pesos, para que nos den un masaje, de cinco minutos, más o menos, ¿no? Y, iba pasando alguien, y, y, hizo esa tos, y dije, ah, esa tos, yo la conozco, pero no me acuerdo, de qué medicamento es, de qué medicamento es esa tos, epa, y estábamos jugando, en una máquina, de hecho, de hecho, le dije, estaba grabando, como sacábamos un mono, y se grabó el cuate tosiendo, y le dije, se grabó el sonido de esa tos, que quiero, que quiero reproducir, la voy a grabar, y la voy, y mi hija me dijo, no, porque no tiene su permiso, y, híjole, si es cierto, tienes razón, ¿no? tienes razón, entonces, pues no, no, no se las pude, no les pude compartir, ese sonido de esa tos, característica, tanto de esponja, como de eparsulfur, ¿no? que tiene esta tos, así como muy, muy intensa y seca, vamos a decirlo así, seca, de secona, para, para no entrar así como en gran, en gran detalle, ¿no? cuando comienza esta sensación de frialdad, o esta sensibilidad térmica al frío, y déjenme decirles, cuando nosotros, estamos en el laboratorio, la mayoría de los pacientes, cuando llegan al consultorio de la escuela, nos firman, una venia, vamos a decirlo así, o un permiso, como para poder platicar sus casos, como para poderlos compartir, con fines didácticos, solo con fines didácticos, entonces podemos, podemos tener algunas capacitaciones, o cursos, o las mismas clases, con esos videos, de esos pacientes, que nos están ayudando, con, como con lo de su patología, ¿no? y poderlos identificar, mucho más fácilmente, ¿a qué voy con esto? en algunas ocasiones, que ya aprendí la semana pasada, tenemos que clarificar, como estas cosas, ¿no? porque si no, después me corrigen, la semana pasada dije, fósforo, cuando se toma, un, un caldo, vamos a decirlo así, si se enfría, en su estómago, lo gomita, ¿no? ¿por qué lo dije? lo gomita, porque, un niño, lo llevaron a consultorio, ayer precisamente a la escuela, y el niño decía, es que, no, no puedo, no puedo, no puedo correr como chivaloca, porque me gomito, no? entonces, a mí me, me causa gracia, y luego decía, es que como, no puedo comer gomitas, porque me gomito, ¿no? entonces, si ustedes de hoy en adelante, pues aunque lo tengan que volver a explicar, si yo digo gomito, me refiero a ese niño, que me dijo, me gomito, cuando hago determinadas cosas, ¿no? entonces, ya, ya, ya me dijeron, que tengo que explicar todo eso, porque si no, después, ya, ya, ya no es, no es solo una broma local, pues, ¿no? porque me pueden corregir mi lenguaje, doctor, ¿con qué seguimos? exacto, bien, pues, decíamos que parzulfur, tiene estos problemas, de muy, muy sensible al frío, de hecho, dice la materia médica, que el simple hecho de descubrirse, cualquier parte de su cuerpo, le va a traer problemas, en vías respiratorias, este es un síntoma, que comparte también con silicea, que cuando se descubre la espalda, silicea, es cuando le vienen estos problemas, de vías respiratorias, y algo que tú estabas comentando ahorita, para completar lo de la tos, la semana pasada, por ejemplo, se veía, la antepasada, perdón, se veía abrionía, que cuando tiene esta tos, le duele mucho el pecho, o le duele mucho la cabeza, en el caso de parzulfur, cuando tiene la tos, le arde mucho la garganta, y en parzulfur suele decir, que el dolor es, como punzaditas, o como astillas, como si tuviera una espina de pescado, o una astilla precisamente, o un palillo, que es una sensación que comparte con silicia, con silicia, y lo de las astillas, también lo puede llegar a compartir, con nitricum acidum, si mi memoria no me falla, son estas coincidencias, ¿qué otra cosa va a compartir con silicia? Silicia, nosotros lo conocemos, con un apodo como el bisturí, cuando nosotros, el paciente, nos da una totalidad sintomática, y nos refiere, que el mejor medicamento, para prescribir es silicia, la pregunta obligada es, ¿usted tiene algún objeto extraño, en el cuerpo, si el paciente dice no, para poder prescribir, este medicamento, a toda confianza, y, con toda seguridad, en eparsulfur, nosotros tenemos que tener, cierto cuidado, no lo digo yo, lo dice, una recomendación, que nos da, el doctor, Ken, nos da esta, esta, esta indicación, haciendo, como esta comparativa, con silicia, para aprender algo nuevo, el día de hoy, que de hecho, hoy cuando lo estaba leyendo, de nuevo, en Ken, luego luego, hice una copia, de ese texto, y se los mande, al grupo, y dije, miren, 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 lo que me acabo de hallar, no, no me acordaba, bueno, ya me acordé, entonces, nos dice, que eparsulfur, en algunos pacientes, que tengan cuerpos extraños, en su organismo, los va a calcificar, o los, o los va, a embolsar, vamos a decirlo así, para decirlo, en un lenguaje, que todo el mundo me entienda, no, entonces, debo de tener yo, mucho cuidado, con la prescripción, de eparsulfur, si también hay, objetos extraños, en el cuerpo, y como por dar un ejemplo, yo sé, que cuando alguien llegue, y a mí me dice, oye, es que mira, traigo estas características, y, y sabes que, se me entierran, los vellitos públicos, y se me hace, como una bolsita, y se me hace, después como una espinillita, y me está supurando, me está supurando, me está supurando, entonces, yo sé, indiscutiblemente, que puede ser, eparsulfur, ¿no? entonces, lo que hace, eparsulfur en el cuerpo, o más bien dicho, lo que hace el cuerpo, de una persona, que necesita tomar, eparsulfur, es lo que va a hacer, con ese cuerpo extraño, en el cuerpo, entonces, si, dice algo, sobre las costureras, que, que se pinchan, con una aguja, y queda la punta, de la aguja, introducida, en el, en el hueso, nos da un ejemplo, así, y nos da ese ejemplo, como que se va a hacer, como una capsulita de pus, y va a ser como el intento, de sacarlo, si no lo puede sacar, porque está muy interno, lo va a calcificar, lo va a hacer como, en una bolsita, lo va a tratar de, de aprisionar, ¿no? es lo que hace, eparsulfur, entonces, si eparsulfur, en este sentido, está mal manejado, podemos tener, algunos, no muy buenos resultados, entonces, hay que tener mucho cuidado, con esto, no, no se tomen eparsulfur, por tomárselo, sobre todo, en potencias muy altas, y, hay que referir, siempre, siempre, con el homeopata, tú, si eres un estudioso, en homeopatía, y estás viendo estos videos, para aprender, en esta ocasión, si te hacemos la recomendación, de que vayas con tu homeopata, para que busques el medicamento, que tú necesitas, y si es eparsulfur, bien, y si es otro, también, entonces, pero necesitas consultar a tu médico, para que te lo puedas tomar, o te lo puedan prescribir, gracias doctor, casi me ahogo, muy bien, muy bien, eparsulfur, ya para finalizar, ir a la lectura, de los otros saludos, no, también es un medicamento, que sufre de otitis, de acuerdo, tiene muchos, por sus oídos, también, no, entonces, podría ser, parte del cuadro, de vías respiratorias, de eparsulfur, está asociado, con problemas, en su garganta, con otitis, también, y a nivel del pecho, tiene el famoso, CRUP, también, esta infección, de vías respiratorias, que disminuye mucho, la facultad respiratoria, y entonces, los que tienen este CRUP, no pueden respirar, muy, muy bien, un medicamento indicado, para la adingitis, para bronquitis, eparsulfur, también, ya es un medicamento, de vías respiratorias bajas, así que, está la recomendación, sale, bien, tenemos un mensajito, de Airam Susej, que dice, yo le di a un paciente, la eufrasia oftálmica, dice, pues tenía varias perrillas, en sus ojos, le desinflamó muchísimo, luego, Alessandro Ávila, Márquez, dice, buenas noches, como siempre, un gusto estar presente, en sus cátedras, que son, muy nutritivas, saludos, y gracias, por, el que le regalaron, en diciembre, por el que, nada de ser, por el que me regalaron, en diciembre, yo creo, así es, Blanca Estela Cruz, dice, yo también me apunto, para el peluche, yo estoy en, para que Jalisco, no, este, bien, Raúl Dávalos, nuestro productor, dice, apuntado para el simposium, yo creo que para el peluche, también, exactamente, Marta Catalina, Duran, dice, buenas noches, gusto de saludarles, gracias, buenas noches, Marta, también, un gusto, que esté con nosotros, luego, también, dice, Alejandro González, alemán, no le gusta que lo toquen, correcto, Arsenicum, tiene tos de foca, dice, Rocío Camarena, también dice, también, Acónicum, tiene, esa tos, esa tos de foca, Fabiola Torres, que se apunta para el peluche, Beatriz Velásquez, que nos manda un saludo, desde Querétaro, un fuerte abrazo, hasta allá, hasta Querétaro, no, Fabiola, que nos dice, también, esponja tosta, del que tiene tos de foca, correcto, y Rocío Camarena, que dice, Epar, tendencia, tendencia a supuración, calcárea carbónica, tendencia a calcificación, de cuerpos extraños, es correcto, es correcto, así es, bien, pues, casi, casi, estamos llegando al final, ahí están, los muñalocos, ahí está, el tigre blanco, y el tigre naranjita, de acuerdo, ahí está, de acuerdo, muy bien, pues, bueno, Epar Sur, decíamos hace un momento, ahorita, de lo que estabas, tú comentando, Javier, antes de que le siga, pues, ahí está, ya, pues, ya nada más es de que, quien fueron tres, es la que le pidieron los peluches, ¿no? Tres, quien pidieron peluches, exactamente, pues, ya nada más es de que se pongan en contacto con usted, y ahí están los tres peluches, ok, ¿sale? Muy bien, a ver si les llega esta semana, ¿no? Ok, que me manden mensajito de WhatsApp, entonces, oh no, yo creo que la próxima semana, porque, lo veo yo a ustedes hasta el sábado, para entregárselos, ¿no? Exactamente, así es, ahí está, mira, este es uno, este es otro, y, pues, uno igual a este otro, ¿no? Ok, muy bien, pues, ahí está, pues, estas tres personas, que mandaron saludito, en el auditorio, y que dijeron que querían, su peluche, ahí está, ¿no? para que me manden mensaje de WhatsApp, y nos pongamos de acuerdo, para podérselos enviar, bien, pues, ahí están, estas grandes diferencias, entre Ufrasia, y Eparzulfur, pero también, esos grandes síntomas característicos, que llevan a un homeópata, que es buen observador, como dice Hahnemann, a la prescripción correcta, para aliviar, todos estos problemas, de vías respiratorias, que, los tenemos, todo el tiempo, durante este, durante esta, estación de invierno, ¿de acuerdo? y que debemos de conocer, precisamente, para poderlos utilizar, de manera correcta, te recuerdo, no te automediques, ¿no? busca un homeópata, que esté calificado, que esté certificado, para que con los síntomas, que tú le vas a platicar, él sepa, cuál es el medicamento, que tú vas a necesitar, ¿de acuerdo? bien, pues, hemos llegado, al final, de esta transmisión, a mí solamente, me resta, agradecer, a todo el auditorio, agradecer, sus muestras de cariño, siempre, siempre, nos alegran mucho, nos, nos hacen, que nuestro corazón, vibre de alegría, así que, muchísimas gracias, por toda, por todo ese afecto, hacia el doctor Javier, hacia un servidor, ¿no? y este, y pues gracias Javier, por la invitación, que me haces todos los lunes, estar aquí contigo, compartiendo, con todo el auditorio, te dejo, para que, despidas, esta transmisión, bueno, ves que estaba viendo, a ver cuántas veces, se ha compartido el video, se ha compartido, 14 veces, nada más, entonces, bueno, queda pendiente, de nuevo, en Facebook, entonces, pues dejamos ese libro, para la próxima semana, perfecto, sale, entonces, bueno, nos faltan, algunos detallitos, todavía, de, de parzulfur, sobre todo, las cuestiones, de los ojos, que es un medicamento, que se utiliza, como para, úlceras, o ciertos, como, desgastes, de, de, de la, de la conjuntiva, vamos a decirlo así, de la, ay, si es que se me fue el nombrecito, doc, eufrasia, normalmente, va a ser, o va a tener, conjuntivitis, eso es una cuestión de eufrasia, e parzulfur, normalmente, va a ser una cuestión, como catarral, que es una infección, en, en, en el ojo, que va a ser, como una lagaña, de color verde, que normalmente, lo va a pegar, o va a ser, como lo posible, por soldarlo, no, que es, que es muy difícil, como de abrir, o deshacer, esa mocosidad, y estas úlceras, en, en el ojo, entonces, esta también, es otro de los, de los medicamentos, que se puede llegar, a utilizar, y en el comentario, que leíste, sobre el comedón, o sobre la perrilla, vamos a decirlo así, si, si fue una perrilla, no, es, hay otro, también otro medicamento, que se llama, aqua, no, cineraria, cineraria marítima, si, si, cierto, gracias, muy bien, muy bien, cineraria marítima, también es buenísimo, buenísimo, sobre todo, cuando, cuando va comenzando, no, y, lo quita en poco tiempo, porque, porque a veces, podemos recurrir, a la misma, eufrasia, pero no vemos resultados, y a veces, la gente se decepciona, de hecho, sabemos de alguien, que tuvo, que tuvo esta perrilla, por decirlo así, se tomó eufrasia, y dijo, no, la miopatía no sirve, y se salió de estudiar, cierto doctor, correcto, entonces, no, no, hay, hay otras opciones, si no da la totalidad sintomática, o si no, si no hay susceptibilidad, a este remedio, hay otras opciones, entonces, bueno, te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la escuela de miapatas puros, no te enfermes, y te agradezco, que nos hayas acompañado, el día de hoy, nos vemos, la próxima semana, o nos escuchamos, en nuestro próximo podcast, adiós. Adiós.